¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ailem y bienvenidos a un nuevo video. Y vamos a hacer este recorrido con varias colecciones, algunas que faltaban por acompletarse como la de Paradise y otras que van llegando como la de Gatito y esta que está sorprendente que ya se adelantó muchísimo, Halloween. ¡Comencemos! Y aquí en esta sucursal llegaron estas máscaras Tornasol para Halloween. Hay diferentes diseños para que elijas el que más te guste. Este tipo de máscaras siento que están bien hechas los diseños, aunque sea de plástico, pero me gusta cada detalle de cada máscara. O algunas me parecen antifaz. Y también vamos a encontrar este accesorio en forma de estrella de mar. Lo puedes llevar con alguna de estas máscaras. Y también llegaron como cada año estas calaveras y calabazas. Adentro tienen un foquito que las hace ver luminosas. Y para nuestros peluditos llegaron estos juguetes en forma de calabaza, calavera y una brujita. Y como vimos en un principio, no pueden faltar también cada año estas colitas de Gatito y de Diablito. O también te puedes llevar la diadema con los cuernos de Maléfica. Creo que si son a ustedes como que les parece. Y si a ti te gusta disfrazar a tu peludito, aquí llegaron estos sombreritos de pirata. O si te quieres llevar este dedo verde con esta verruga de bruja. Si también te gusta adornar, están estos gelecitos del extraño mundo de Jack. Ya si te quieres poner muy ad hoc al estilo Halloween, te puedes llevar tu gelecito para las manos. Está esta momia y este murciélago. Y ahora para esta misma época, llegaron para adornar estos espantapájaros. Son hermosos. Son tres diseños diferentes. Si a ti te gusta regalar o guardar cositas en estas cajitas que nos trae Prichos. Ahora llegaron al estilo El Extraño Mundo de Jack. O si prefieres para este Halloween, estos sombreritos de bruja. Hay tres diferentes colores. Negro, naranja y morado. Se me hicieron de buena calidad. Están muy suavecitos. Los sentí muy acolchonaditos. Y en esta colección no podían faltar estos tarros. Están hechos de un vidrio grueso, resistente. Y aparte está bien esculpido la forma de la calavera. Así que no te puedes quedar sin uno de estos. Yo ya tengo el mío. También vamos a encontrar estas calaveras de vidrio con tapadera de corcho en tono café o transparente. Y también de esta temporada de Halloween están estos frasquitos en estos colores negro, morado y naranja. Son de vidrio y la tapadera es de aluminio. También llegaron ya los vasos de esta misma temática, Halloween o Día de Muertos. Hay varios colores, varios diseños para que elijas el que más te guste. Y también no pueden faltar las tazas con tres diseños diferentes o animaciones. Aquí te las muestro. Y ahora sí, vamos a empezar con esta hermosa temporada. A mí me encantó, creo que ha sido la que más me ha gustado. Comencemos a ver estas tazas blancas con bigotes de gatito en color rosa y con su asa en forma de corazón. Si tú eres de las que cuelgan las fotos en la pared o por medio de un lacito y con pinzitas, creo que esta guía es perfecta para ti y más si te gustan los gatitos. Están hechas con un lacito muy delgado de yute, unas pinzas muy pequeñas y el diseño del gatito es de fieltro. Lo sencillo es lo más bonito en algunas ocasiones. Y para nuestro refrigerador, si a ti te gusta poner recaditos y poner cosas, adornos y te gustan los gatitos, creo que estas tres caritas, estos pequeños peludos y con la huellita son perfectos en tu refri. Y si tú haces galletas, aquí están estos cortadores en forma de gatito. Otro de mis favoritos de esta colección son las pinzas, es un par de gatitos blancos. Estas pinzas que llega a sacar en cada colección prichos, yo las utilizo para cerrar las croquetas de mis peluditos. Les comento esto porque sí son un poco frágiles. Aquí encontramos también estos peladores en estos dos tonos, morado y verde agua en forma de gatito. Y en esta misma colección de gatitos llegaron estas bolsas pequeñas en este color plateado tornasol. También llegaron estos colgantes de gatito con su campana para que adornes donde más te guste. Y no pueden faltar los platos decorativos y mucho menos en esta colección con la cara del gatito. No son de cerámica como siempre nos los trae prichos en esta ocasión, son de melamina. Y este es el tipo de alcancías que a mí me gustan porque se abre y se cierra la tapita. Yo no lo uso como tal, a mí me gusta guardar varias cositas y pues para mí son muy útiles. Y aquí están estos dos modelos. Y para que tengas un poco más de orden con tus aretes, si no lo tengas en el alajero y estemos buscando el par, pues están estos organizadores en forma de gatito y ahí los podemos colgar. Y también llegaron estos hermosos espejos con la silueta de un gatito y sus bigotitos. Soy amante de las huellitas de los peluditos y esta huella a mí me encantó. Es un cubre llaves y es una buena elección para llevarlo con nosotros en nuestras llaves. Por si eres amante de los peluditos. O si prefieres los llaveros, están estos dos gatitos de lentejuelas en color rosa y de colores. Y a ustedes, ¿cuál les gusta más? Y no podían faltar los monederos en esta colección con este diseño de gatito en verde agua y este morado con varios gatitos. Tienen briguitos, no sé si se alcanza a distinguir en la cámara. Estos monederos los utilizo para cuando voy a algún lado de rápido y solamente tengo que llevar unos cuantos pesos para no llevar la cartera. O el tarjetero. También vamos a encontrar estos esquineros, son dos gatitos. O el cubre apagador o el perchero con el gatito. Y también está esta hermosa bolsa de gatitos de colores y también es pequeña. Y por aquí abajo están estos portavasos y pinzas blancas. Y vamos a encontrar estos lindos enfriadores en forma de gatito. También están estos cuatro tenedores o esta cuchara cafetera que la podemos recargar en nuestra taza. O el otro cubre llaves con cara de gatito. Y si no tienes cucharas medidoras, esta misma colección la sacó en color verde agua. Estas hermosas cucharas que ahora vienen con la cara de un gatito y una huellita. Y este utensilio descorazonador de manzanas. Y este portafotos con diseño de gatito se me hizo algo diferente y muy lindo. Y aquí les muestro el otro tarjetero en este modelo. Y en esta colección de Paradise pensé que ya había salido todo y no, vaya sorpresa que me llevé. Creo que ahora sí ya es toda la colección, se las voy a ir mostrando. Uno de ellos es de platito para pizza. Y aquí otro platito más para pizza y este reposa cucharas. Y por este lado estaba este que es de la colección de gatito. Es un colgante o llavero como lo quieras utilizar. Y en esta colección de Paradise llegaron estos sacapuntas enormes en tono rosa. Y su función son peladores. También llegaron estos coladores para el espagueti. Son estos dos colores, rosita y amarillo en forma de hoja. Y también estos cortadores de ajo que ya nos han traído en colecciones anteriores. Esta colección los trajo de nuevo. Y estas hermosas cucharas vienen un poco más anchas y con la punta de piña. Y estos son unos portavasos en forma de hoja. Se me hizo algo diferente y no dudé también en traerme un paquetito. Y también llegó este destapador dorado en forma de piña. Si llegan a ver cositas de gatito es porque así en este anaquel estaban acomodados. Y como en cada colección no pueden faltar los llaveros de lentejuela. Así que vamos a encontrar este flamingo en palo de rosa. Y si tú eres estudiante u oficinista y andas en busca de yoyos bonitos. Aquí está este en tono rosa con un flamingo del mismo color. Como también vamos a encontrar este otro llavero de palmerita de lentejuelas. Y este par de cubrellaves con este flamingo y una hoja. Y aquí esta estaca de flamingo de color rosa viene chica. Puedes adornar el interior de tu casa o el jardín. Si ves que no les muestro toda la colección es para que no se haga repetitivo este video. Ya se los había mostrado en otro video. Y aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar el video por si quieren ir a verlo. También llegaron estos pequeños rodillos en esta colección. Y para decoración llegaron también estas plumas decorativas. Y también en decoración llegó este colgante de flamingo color rosa. Y aquí abajo en la caja de ¡Gracias! Y en este anakel me encontré estos manteles, vienen dos, son dos diseños diferentes de esta temporada gatito. Y este es un sticker, lo puedes pegar para adornar alguna pared preferida de tu casa. Está muy lindo, ¿no? Y aquí en peluditos llegaron todas estas frutitas de peluche. Y si andas buscando algún portarretrato para esa foto especial, aquí en Prechos hay gran variedad y varios tamaños. Y aquí hay otro modelo más de esta temporada de Halloween, de este personaje del extraño mundo de Jack. Espero les haya gustado este video, hemos llegado al final. Si te gustó, dale like y si no estás suscrito, no olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajo y darle a la campanita para que te avise en cuanto yo haya subido un video. Aquí abajo les voy a dejar mis redes sociales, las de mi perrito Bollies y las de mi perrita Bela y las de mis gatitos por si quieren ir a seguirnos. Y muchas gracias nuevamente a todas las personitas que ven mis videos y que están suscritas a mi canal y las que van llegando, bienvenidas. Los quiero mucho, les mando un abrazo, muchas bendiciones. Cuídense mucho ahora en esta época de lluvia que ha estado muy feo. Y muchas gracias por todo su apoyo y por estar aquí. Y ahora sí ya no los entretengo más. Muchas, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Mua! ¡Gracias!